Hola maestra, hola maestro, ¿cómo estás? Te saluda de nueva cuenta el profe Rogelio Tobías y en este vídeo quiero hablarte de algunos puntos que son muy importantes tomar en cuenta para este inicio del ciclo escolar. Sin duda alguna estamos a punto de iniciar el ciclo escolar más complicado probablemente de toda la historia debido a este momento que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno se habla mucho de que hay que procurar la salud emocional del niño, del adolescente, pero muy pocas veces se habla de cómo mantener o cómo mejorar la salud emocional del docente. Por eso en este vídeo te voy a comentar cinco puntos que debemos poner en práctica, cinco puntos que debemos tomar en cuenta para cuidar nuestra salud emocional. Como primer punto cuida tus necesidades básicas, es decir establecer horarios fijos, rutinas diarias similares a como cuando acudimos a trabajar de manera presencial. Estos horarios, estas rutinas deben incluir desde horarios de comida, sueño, descanso y aseo personal. A cuantos por ejemplo no nos pasó durante este periodo de cuarentena que perdimos de pronto los horarios de sueño, de descanso y de pronto te dormías hasta muy tarde, tres de la mañana y despertabas a las once, doce o a lo mejor hasta más tarde. Entonces es importante establecer esas rutinas diarias como si estuvieras yendo a trabajar de manera presencial. El segundo punto es establece límites. Establece rigurosamente con todos, tanto padres de familia, directivos, compañeros, establece estos límites en cuanto a tus horarios de trabajo y sobre todo comunicarles a tus padres de familia que se respete ese horario. Por ejemplo, desde un inicio establecer como horario, no sé, por ejemplo de nueve de la mañana a dos de la tarde va a ser el horario escolar y solamente en ese horario se van a recibir tareas, se van a recibir correos electrónicos, se van a recibir llamadas y sobre todo que ese horario que se establezca se respete. Pero es muy importante también establecerlo no solamente con tus padres de familia, sino también con tus compañeros y directivos. El tercer punto es acomoda tu espacio para trabajar a tu gusto. Recuerda que aunque no estás en tu salón, es muy importante que asignes en tu casa un espacio que sea únicamente especial para trabajar y sobre todo contar con todo lo que tengas a la mano. Cuarto punto, relájate, bájale dos rayitas al estrés. Recuerda que nada está bajo control, por lo tanto hay muchas situaciones que de un momento a otro van cambiando sin previo aviso y que van cambiando sin que podamos tener control sobre ella. Y esto no depende de ti, no depende de nosotros. Así como la respuesta o el apoyo que habrá por parte de los padres de familia, de tu grupo o por parte de los directivos o por parte de tus compañeros, nada de esto depende de nosotros. Por lo tanto, únicamente realiza tu trabajo de la mejor manera, con el mayor entusiasmo, que te brinde satisfacción. Y si no encuentras y si no hay respuesta, pues esto es algo que no puedes controlar, pero es importante que no te afecte. Relájate. En el punto número 5, también es muy importante dedicar tiempo para uno mismo. Trabajar desde casa, sin duda alguna, tiene sus ventajas. Desde un lugar cómodo, puedes tener todo a la mano, un café, un refresco, un té, todo lo puedes tener a la mano. Si de pronto sientes que el estrés, que la ansiedad te rebasa, entonces es importante buscar la ayuda de un profesional. Como puntos adicionales, recuerda que es muy importante administrar y organizar bien nuestros tiempos. Pregúntate, ¿cómo puedes...? Pregúntate, ¿cómo puedo dosificar mi carga laboral de lunes a viernes? ¿En qué horarios puedo trabajar? ¿Qué pendientes resolveré en cada día? Recuerda que ante todo eres un ser humano. Además de ser docente, eres padre de familia, esposo, hermano. No solamente eres docente, también eres una persona. Por lo tanto, requieres un tiempo para ti, para despejar tu mente y para dedicarle tiempo a tu familia. Es importante que te desconectes cuando sea posible. Estar conectado todo el día a las 24 horas nos hace pensar que todo el tiempo es para trabajar y olvidarnos de nosotros mismos. También nos hace estar disponibles para todos los que se conectan a través de internet. Por lo tanto, desconectate. Desconéctate cuando hayas terminado tu tiempo que estableciste para trabajar. Por último, si te sientes estresado por todo esto de las clases virtuales, de las clases en línea, hasta cierto punto es normal que te sientas de esta manera con estrés, con ansiedad, sobre todo si no estás muy familiarizado con el uso de la tecnología y de estos medios de comunicación digital, ya que implica otra dinámica diferente a las clases presenciales. Pero es importante realizar nuestro trabajo de la mejor manera y sobre todo irse involucrando en todo este aspecto de la tecnología. Puedes buscar el apoyo de alguna persona, algún amigo, algún familiar que te auxilie en lo que tú te vas familiarizando con este tipo de medios. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si lo fue, te pido por favor que le des like, que lo compartas, que te suscribas al canal y que actives las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los videos que iré compartiendo más adelante. Te saludo el propio Rogelio Tobías. Nos vemos en el próximo video.